¿Qué tal? Bienvenidos al partido, a la previa del compromiso entre Magallanes, Gómez y Saúl, el italiano campeonato en plan vital, fecha número 14 del campeonato. Arrancamos, ya comenzamos, ya vivimos el fútbol aquí en Fútbol Virtual Simulador. Arrancamos, la va teniendo Magallanes, antes rápidamente vamos a dar los... ¿Cómo están los números en la tabla en estos momentos de estos dos equipos? Porque el equipo Magallanes es el colista, es el último equipo en la tabla con solamente 8 unidades y si necesita sí o sí sumar de 3, porque el segundo tiene 3 unidades, está muy lejos. Al igual que el auto que salió, lo que tiene 13 puntos muy cerca, muy parejo con Curiculi y Deportes de Copia Poco y tienen 3 y ojo que después voy a apostar en el descenso, así que de perder podría quedar descendiendo el equipo del auto que salió. Zapata, arranca Zapata, la vuelta de Zapata, la va teniendo Ríos, Fernández, Juárez, ahí está Díaz, Sepúlveda, pasa atrás con Bozzo, Bozzo pelotazo largo arriba buscando a Rivero, Rivero va intentando, la va ganando de cabeza el equipo del auto italiano, la teniendo a Labrín, arriba para Rivero nuevamente, el balón va pasando, le va quedando Vilches, Vilches saliendo con Villanueva, atrás para Vilches nuevamente, la va tocando Magallanes, va teniéndolo un poquito, Villanueva, Vilches, Vilches pelotazo largo buscando, probando a derecha Jones, llega, no llega, llega, no llega, llegó ahí muy bien el número 22, va Matus a la marca, sigue Jones, pasa Jones, fue atrás para Canales, Canales ahí está, buscando a Aránguiz, Aránguiz por el medio, intenta pasar, pasó, le queda Villanueva, Villanueva la primera para Flores, Flores le pega el arco, se va afuera, no va, 25 minutos de partido, tuvo la primera llegada del equipo de Magallanes, esto sigue 0 a 0 por ahora, va teniendo Matus, Matus para Fernández, Fernández, avanza Fernández, pasando a mitad de terreno, ya Fernández, busca Fernández intentando ahí, Zapata la va cortando, le queda Flores, otra para Zapata, a correr Zapata, el colombiano intentando, otra para Villanueva, Villanueva la primera para Zapata, llega Zapata, llegó Zapata, ahí espera, hace el enganche por dentro o por fuera, se quiere meter dentro del área, busca más atrás con Aránguiz, Aránguiz le puede pegar desde ahí, no señores, no se atreve, le queda Villanueva, Villanueva intenta más atrás con Canales, Canales de primera para Jones, otra para Villa, Villa puede tirar el centro, está dentro del área, el número 20 del equipo magallánico, Flores, 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 la vueltita, le queda Aránguiz, Aránguiz le pega, no señores, va reventando, le va quedando nuevamente Zapata, aquí está Zapata, viene el centro, Zapata, el portero del Audax, atentísimo a ese balón, esto sigue, esto sigue por ahora, 0 a 0 la va teniendo Sosa, Sosa va aguantando el balón, por el medio está Sepúlveda, Sepúlveda, más Aránguiz con Díaz, Díaz la va teniendo buscando Rivero, Rivero, siempre Rivero, buscando a Sosa, bonita jugada, Filla, Valahiz, muy bien ahí, cortando la jugada, Filla, Vilches, Villes, pero el provecho final, 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 final de primer tiempo por ahora, Magallanes 0, Audax, Adriano 0 por ahora, no te olvides suscribirte a ver ahí, compartir, comentar, activar la campanita, recuerda que todo, 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 todos los días tenemos algún video para ti, simulado, además toda la programación de la fecha y los resultados. Comenzamos a arrancar los últimos 45 minutos de partido, la va teniendo quién, ahí está Rivero, pelotazo largo arriba, intentaba la va cabezando el equipo magallánico, el balón queda dividido, le queda a Rivero, otra para Sosa, a correr Sosa dentro del área, está Sosa, viene el centro arriba, las manos del portero de Magallanes, atento, atento ahí, y ahora recibe el balón, va sacando pelotazo largo arriba, pelotazo que va pasando a mitad de terreno, le va quedando a Flores, el balón rebota, vuelve atrás con Villanueva, atrás para Vilches, Vilches, pelotazo largo arriba, cambiando todo para Zapata, Zapata la baja de pecho con calidad, ahí está el número 11, va Fernández a la marca, intenta Fernández, busca Fernández, quiere Fernández, le queda Villanueva, Villanueva va allá con Canales, Canales, siempre Canales, intenta Canales, quiere Canales, busca Canales, ahí está Jones, Jones y el centro arriba, despejándole, va quedando Fernández, Fernández con el balón, busca, salí con Labrín, Labrín muy atento, ahí está Labrín, siempre Labrín, buscando atrás para Juárez, Juárez controla con nadie, por ahí muy atenta, la defensa, el balón dicen, no señores, hay falta y tiro libre nomás, para el equipo de Laudax Italiano, así es, no me parece falta, pero bueno, el árbitro la toca nomás, y hay falta favorable a Laudax Italiano, por ahora, la va teniendo el equipo de Laudax, ahí está Ríos, quería pasar Vilches con falta, y ojo que es peligroso ahí, es peligroso ahí, Sepúlveda de primera, la búsqueda de Rivero, 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 siempre Rivero, entre cuatro jugadores, juega atrás para Sosa, Sosa para Rivero, Rivero le puede pegar, entre tres jugadores, no hay espacios, le queda Matus, Matus, ahí está el número 68, ya de minutos de partido, Díaz, Sepúlveda, Sepúlveda de primera para Rivero, Rivero le puede pegar, Vilches está saliendo, va reventando arriba, nuevamente con Díaz, Díaz cambiando de toda para Sosa, está Sosa y el centro de arriba, está el cabezazo, el portero, el rebote, gol, gol, Rivero, 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 73 minutos de partido, Aurex Italiano 1, Magallanes 0, quedó el rebote, el gol se veía venir para el Aurex Italiano, cada vez estaba más cerca el rebote del portero, aurex tremendo, y le queda Rivero nuevamente para colocar el primero, para abrir el marcador en 74 minutos, esto está 1 por 0, lo gana por ahora el Aurex Italiano, se lo gana por ahora Magallanes y lo está hundiendo más que nunca, allá abajo en el fondo de la tabla, Villanueva, Zapata, siempre Zapata, busca Zapata, intenta, va, 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 pasó Zapata, viene el centro, arriba, el balón la va sacando Bozo, Fernández, Juárez, Ríos, se viene Ríos, pelotas a largo para Rivero, Rivero de primera para Sepúlveda, Sepúlveda la cabeza para Juárez, quería pasar Juárez, no puede, Piñeiro la va cortando, señores, que pasó, hubo falta, dice el árbitro, habrá tiro, 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 libre, señores, favorable al equipo del Aurex Italiano, Juárez, jugarán abriendo del fondo, viene pelotazo a largo arriba, está el cabezazo, el balón le va quedando a Figueroa, Figueroa le puede pegar, le queda Andrade atrás para Figueroa, el balón quedando dividido, lo va despejando el equipo de Magallanes, le va quedando a Flores, Flores quiere pasar, pero Díaz muy atento, robando el balón, se viene Díaz, ahí está Andrade, Andrade quiere pasar a Ganges, va cortando, le queda nuevamente a Flores, Flores atrás para Zapata, Zapata puede tirar el pelotazo a largo arriba, siempre Zapata buscando a Flores, Flores la aguanta, viene Flores, la cambia de frente para Jones, ahí aparece Jones a toda velocidad por banda derecha, intenta Jones, último segundo de compromiso, puede ser el final, ¿por qué no buscar el gol en el último segundo? Aránguiz, ahí está Aránguiz, tiene que reventar arriba a Filla, Filla tira el centro nomás, se viene Filla, 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 la vuelta del número 20, tira el centro y esto se acaba, le queda Zapata, Zapata de primera para Flores, Flores le pega al arco, final, 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 final de la previa, Vaga y en el cero, Aude Shaliano 1, hasta la próxima, chau chau.